Estamos en lo mejor de Puerto Viejo, vea, de nuestra tierra, la tierra manaba. ¿Qué es mi siguiente, mi doctora? La dura de... Los granizados. La dura de los granizados, el sorbos. Oye, pero aquí tiene que fuera el granizado, que el granizado es lo esencial aquí, ¿no? Sí. Tenemos los que es... No le da idea, no me digas nada más. Los más buscados son los maracumangos, el que es un granizado, que es fresa con crema y también tenemos con gomitas. Tenemos bastantes variedades aquí en la calle Francisco Pacheco, en el CC1, en el local 3. Granizado del rico, del bueno. Del bueno. Jalea, es miel, miel, miel. Nada de... Ahí está la modelo. ¿Ah? ¿Cómo se llama la modelo? Maité. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Y usted? Soltera. Solterito. Con novio. O sea, nada, niño. No, usted no se mueve. A ver, ¿qué más tiene aquí, doctora? A ver, aquí tenemos... Ahí está la otra modelo, vea. La modelo de la tercera edad. Aquí tenemos variedades. No, esto aquí... ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Son... Hay chifles de plátano, de maduro. Tenemos estas gallitas de almidón que son hechas aquí mismo en Puerto Viejo y ya están en Amazon. En Estad Juntino. ¿Qué hay? ¿Qué hay dulces, dulces? ¿Qué hay? Ajá. Hay dulcerías, hay chocolate, hay crema de maní, miren esta pierna de maní. ¿Aquí qué es esto aquí? Esos, todo lo que ve ahí son rompocos, todo es hecho de manaví. Crema de manaví, crema de maní, crema de maní, crema de maní, con mermelada de mora, con chocolate, hay también ají, chimichurri. Chimichurri, café. Aquí está el café, poderoso café, huele este café. ¿Café pero de pasar? Sí, café de pasar. Aquí tenemos carteritas, carteritas, sombreros, champú, whisky, estas aquí son sal parrilladas ahumadas. Estas las utilizan bastante para las parrillas, también tenemos lo que es vino, dulcera, artesanía. Artesanía, todo manaví, todo lo que fabricaba aquí en manaví, vea, tomate, tomate también, alcancía, cuáles son las alcancías de arriba? Las alcancías son las que son las que son las alcancías. Esta, ah, las alcancías. Acá también tenemos leche de soya, leche de soya, leche de soya, leche de soya, leche de soya con azúcar y sin azúcar, con panela. Con azúcar y sin azúcar, con panela, sí. Oye, ¿cuánto vale esa leche de soya? Esa, esa cuesta 1.25, tenemos agua en 30 centavos. Agua. ¿Eso de ahí qué? Ah, este de Hidrela es un producto que es hecho de panela con limón, esto lo utilizan las personas deportistas. Ya. Y esto de aquí qué? Ese es el Hidrela, ese es el que lo utilizan las personas, también tenemos rollos de canela, tenemos acá los heladitos artesanales también. Los helados artesanales. No, están ricos los chocolates, yo me he comido como estrella. Empastado, hay también un pan de almidón a la venta, tenemos muchas variedades aquí en nuestra tierra, en el local que está aquí en el 21. Aquí los pepa pepa es lo granizado. Sí, vengan a probar los granizados. Todos los días vienen en la, aquí están con los granizados, ¿no? Sí. Oye, pero es, me puedo ver los granizados pero sin nada. ¿Solo hielo? Solo hielo con agüita. Ya. Aquí está, vea. ¿Y qué no más tiene? Ahí, de crema, de menta, de piña, de rosa, sí, así como está aquí en la imagen. Pues están buenos estos granizados. Y baratísimos, un dólar, dólar y medio. Ya pues doctor, invita a la gente que... Ahí está, vea. Ese es el cliente, el gordo. Aquí está, el mejor cliente de aquí. Estamos fictinictis, portiles aguardios, paientenca, aquí en Sorbos. Yo no he comprado nada. Está que quien te la quiere vacilar a la pelada. No, somos amigos nomás. Amigos nomás. Amigos nomás. Somos amiguitos. Y nada. Amigos nomás. A ver, una, una abracita. Un besito. ¿Dónde se deja babosear ustedes? Sí se deja babosear de mí. Aquí también tenemos el pan de almidón. Pan de almidón. Se ha comido todo por gordura, vea. Vea, ya, este estaba llenecito, se va a reventar. Se ha comido. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? No me la he comido todavía. Que duro. Y el agüita, ese es agüita. Para refrescarse ya. No le pongo hielo. Quiere más hielo. Este modelo es barato, ñayo, es barato. los esperamos a todas las personas aquí que vengan a probar estos deliciosos granizados listo para ustedes pero no no para la amos